¿Sabes qué es lo más triste? Los únicos que van a pagar por esto son los niños de la fundación. No dudo de la capacidad de Aurora para levantar esa área del hospital, pero tú eres incapaz de aceptar que necesitan mi ayuda. Qué bueno que Paloma ya no está aquí para ver eso. Me dijo Juana que estabas aquí y tenemos que hablar muy seriamente. ¿De qué, papá? ¿Qué pasa? Según Ramón, tú has estado buscando a Mariano y dice que me lo puede repetir delante tuyo. No, fui yo el que le pidió que dejara el proyecto para que tú te hicieras cargo. ¿Por qué? ¿Mariano hizo algo mal? No, pero no quiero trabajar con él y sé que tú puedes sacar adelante el proyecto. De ninguna manera, Arturo. Si Mariano se va, yo me voy también. Vine para saber cómo va ese trámite que te encargué. Ya están listos todos los papeles que tienes que firmarme. Por favor, revísalos. ¿Con esto ya vamos a empezar mi trámite de divorcio? Así es. Me alegro. No quiero que Juana sepa que estoy casado. Ya no tienes que ocultarlo porque ya me enteré. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que no me hayas tenido la confianza suficiente para decirme la verdad desde el principio. Lo sé, estuvo mal, pero... ¡Pero por favor! ¡Pero nada! Te estuviste burlando de mí de lo lindo, ¡pero esto se acabó! Si quiere escuchar lo que tengo que decir, por favor. ¡No tengo nada que escuchar! Por favor, ya déjame. ¡Vete! 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 Doña Juana, sé que esto es más complicado de lo que parece, pero... Pero ese hombre estaba casado y usted lo sabía, licenciado. No lo tomes y él me pidió ayuda como abogado. Solo quiero saber si Teresa también lo sabía. Ella... también me lo ocultó. Menos mal. Porque no se lo perdonaría nunca. Voy a poner a la mejor persona para que se encargue de lo que llevó a Mariano. Es solo cuestión del ala médica. También es una cuestión de ética. Sí, lo sé. Quizá debería conservarlo, pero dadas las circunstancias, es imposible. Dijiste que pensabas hacer todo como Paloma quería. Si es así, Mariano debe volver al proyecto. Estás anteponiendo tu situación personal a las necesidades de la fundación. Si esto es el principio, no me quiero imaginar más adelante lo que pueda pasar. ¡Sigues con tus malditos celos! ¡Sí, por supuesto que sigo con mis celos! ¡Es el colmo, Arturo! ¡La que debería de estar celosa soy yo! Porque yo sí tengo motivos y a pesar de todo, te he apoyado en todo por el bien de nuestro matrimonio. ¿Y tú qué motivos puedes tener? ¿Crees que no sé que cuando te regresaste de Cuernavaca pasaste la noche en casa de Paloma? ¿Qué te pasa? Soy tan infeliz, Fernando. Tranquila. No puedo estar tranquila. No volveré a tener tranquilidad que me amasenando. Arturo me fue infiel con Paloma. Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño. ¡Dios! ¡Nos vemos!